Ahora sí, esto es Bowlers, controversia, un partido durísimo, hostias, risas, jugadas increíbles, ahora sí, ahora sí. Muchos temas de los que hablar, pero yo me quedo con tres cosas. Punto uno, gracias Team Barcelona, el nivel que disteis, la forma de jugar, la forma de plantear el partido, fue increíble. Punto dos, gracias Team Bowlers, jugasteis mal, atacasteis como el culo, defendisteis peor, pero cuando peor lo estábamos pasando, cuando el equipo estaba hundido, sacasteis los cojones, sacasteis el partido y me demostrasteis por qué sois los seis elegidos. Y por último, gracias Barcelona, porque el público fue una locura. Sé que fuisteis un poco en contra nuestra, que estábamos en casa y que en muchos casos queríais que perdiéramos, pero eso también forma parte de Bowlers y lo entiendo perfectamente. Lo disfruté muchísimo, como decía al principio, ahora sí, esto es Bowlers, que empiece la gala 1. Lógicamente no estoy solo y es que van a entrar uno por uno los integrantes de Bowlers. Blackman no está, está de vacaciones, aquí tenéis una foto, soy de la playa, perfecto. Que entre el primero, Keita. Uy, muy serio llega, el capitán llega al serio, tiene pinta que tiene mucho que decir, mucho que decir. El segundo en entrar, Paul Forrest. No jugó, quedó con ganas de demostrar. ¿Qué tal, Paul? Gracias por saludar. Keita no saluda. Que entre, seguramente el jugador de la polémica del día de hoy, Jere, Jey. Uy, está así. Un, un. Va, 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 va. Jey, muy serio. Entiendo que con mucho que hablar, con mucho que contestar a los comentarios que has recibido. Que entre, Imanol. Sí, sí, era falta. Vale, 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 perfecto, perfecto, vale. ¿Qué tal? Y por último, Goliath, el pívoto. O sea, ha posado muy serio por haber ganado. El equipo está, está serio, está serio. Vale, ahora, antes de que empecemos con el debate, tenéis todos la oportunidad de dar un titular. Flow Chiringuito. Así que, empezaremos, la cámara os seguirá y tenéis que dar una frase que defina o que exprese algo sobre la parada 1. Si aún te quedan dudas, chequéate el vídeo. Récord en Barcelona de móviles mojados después de tanto lloro por TikTok. Algunos me lloran por el highlight para no volver a aparecer. A veces no hay que estar en el meollo para que te den por el hoyo. Mira que no lo quería decir, pero mira que te lo dije. Ahora sí, familia, la gala 1 ya empieza. Viene muy calentita, las redes sociales están que explotan. En el mayor de los casos, en contra del equipo de Vuelers. Hay declaraciones individuales que irán entrando cuando el tema lo requiera. Pero bueno, antes de empezar con los debates y los temas de conversación, agradecer a Fullduker y a Converse y a ese eventazo que fue el Summer Jam que nos acogió, que hicimos Vuelers dentro del evento y la verdad que fue una locura. Ya habréis visto imágenes en el vídeo de la parada, ¿vale? Chavales, antes de dar el partido, 2 a 1, que la verdad que se ha hablado muy poco del resultado. Ganamos en el tercer partido, tuvimos que poner punto de oro porque no metíais ninguno de los dos equipos ni muertos. ¿Primeras sensaciones generales? ¿Cómo lo vivisteis? ¿Qué pasó? ¿Quién quiere empezar? Yo lo vi un despropósito, ¿eh? No sabía ni lo que queríamos jugar ni lo que querían jugar ellos. O sea, yo me quedé alucinando. Y sí que es verdad que yo creo que lo reconducimos muy bien, sobre todo el segundo partido. Obviamente no voy a hablar nada de faltas porque os lo vais a inventar todo lo que digáis, o sea que da igual. Pero sí que es verdad que a nivel de dureza y todo lo reconducimos bastante bien. Y yo me he visto los tres partidos, he tenido privilegio, y es un 47 a 36 en faltas, que pitan más ellos. Entonces, pues, ahí os lo dejo. ¡Hala! Para mí fue un descubrimiento el bajar a la calle a jugar. Era de las primeras veces que bajaba, el evento fue una maldita pasada, o sea, me quedé loco. Pero sí que es verdad que yo creo que, siendo cruel con nosotros, pecamos mucho de ir a su juego, de lo que querían que era tener su videíto para subir a TikTok, humillándonos. Que pocos han sacado, por eso, de todos los que hicieron, pocos han sacado. Y nada, poco más esas tienes esas. Al final ganamos, ¿qué más quieren? Siguiendo lo que diceis, Manuel… Pero lo has contado, has contado las pantallas realmente. Y salen que dimos 40 y… Nueve más pitan ellos. ¿Sí? Vale. Sí, sí, sí. Vale, vale. Aprovecho una cosa que has dicho que es muy interesante, es, los partidos enteros están tanto en la descripción del vídeo de Bollers como están en la web de Bollers, ¿vale? ¿Por qué lo digo? Porque yo os recomiendo siempre a toda la gente que habéis votado y que ya están cerradas las votaciones, que miréis el partido entero. ¿Por qué? Porque al final los highlights son los highlights, pero está muy bien verlo todo para tener el contexto entero. ¿Estás de acuerdo conmigo, Paul, que lo hemos contado antes? Sí, totalmente. Totalmente porque el vídeo cambia mucho la perspectiva. ¿Tú qué lo viste desde fuera, Paul? ¿Cómo lo viste a nivel general? A ver, como equipo me faltaron cosas, pero en general la parada muy top. O sea, como has dicho antes, el público fue una locura y el ambiente fue top. O sea, me moló mucho. Me dio mucha rabia no poder jugarlo, la verdad, pero me alegro de ver que la primera parada sea tan heavy, tío. Pues que fue la tercera guerra mundial, la verdad. O sea, fueron hostias por un tubo, pero bueno, a mí es que me gusta ese tipo de juego, así que no me disgustó, la verdad. ¿Te veremos en Mallorca, Paul? 100%. Bueno, eso es lo que quería escuchar. Yo, pues, nada. Yo el partido, muy físico, sinceramente, te voy a decir, muy físico. Han empezado con calenturas, yo me calenté y mantuve ese nivel. No hubo ningún bajón para mí, no sé por qué. O sea, yo estaba ya fuera de partido, yo estaba como en mi mundo, cabreado. Pero, bueno, la cosa como son, al final. ¿Crees que te excediste? O sea, te lo pregunto tal cual, no me mando con rodeos, no mando con gilipolleces. ¿Crees que fuiste un paso más allá en las faltas? Igual sí. En ese momento, estando calentito, me dijo que he editado un poquito, Jere, cálmate, pero no escuchaba. No escuchaba, entonces se me alentó un poquito. Eso sí que lo voy a decir. A lo mejor hablamos más del tema después, pero también quiero hablar de… Se está hablando mucho de este tema, pero no se habla de que tiramos un porcentaje de tres lamentable, que defendimos mal, que como equipo no estuvimos bien. Hablando de eso, también quería hablar, al final, pienso que el porcentaje de ambos equipos fue malísimo. Muy malo. Pero mucho. O sea, del otro equipo solo mete Jerry Gris de tres y Gerson me parece que metió dos. Y Gerard Sula metió dos o tres a lo mejor también, ¿no? Sí, metió tres. Pero claro, que metió tres, que tampoco es una barbaridad. Tres metió uno French. O sea, metieron más ellos. El problema es que el porcentaje general fue muy malo. Claro, el porcentaje fue horrible de tres, de todos los dos equipos. Y las sensaciones que yo tengo del partido, sinceramente, no son positivas. Creo que las energías, tanto por los dos equipos, tanto por ellos como por nosotros, creo que están un pelín más alto de lo que debía estar por ser bowlers. También por el contexto, porque al final, quieras o no, son gente que se ha quedado fuera de bowlers, que quiere demostrar que merece estar más que el que está. Y el que está quiere demostrar que este es mi sitio, no es el tuyo, por tanto… Hablando de esto, hoy tenemos un invitado especial que creo que también está guay que esté en el debate. Si puedo decir algo del partido, yo creo que jugamos mal, la verdad, pero me gusta haber tenido este partido en la primera parada, porque creo que si esto te pasa la mitad, independientemente de que lo saques bien, pero ese bajón, ese tal, nos llega a pasar. Imagínate en la final, que vamos todos súper bien, y en la final… ¿sabes? Me gusta que haya pasado ahora, para poder aprender de ello, saber llevar un poco más las emociones y cómo hacer las cosas. Creo que también tuvimos una selección mala en ciertos momentos de tiro, que yo creo que a la que empecemos a jugar un poco más y estemos todos más rodados, yo creo que va a ir todo mejor. Y ya está. O sea, yo me llevo cosas negativas, pero por parte, creo que esto es un punto bastante positivo. Vivir este mal partido ahora, para poder arreglarlo y saberlo llevar mucho mejor, y no tener que sufrir tanto, por así decirlo, porque nos costó en los demás partidos. Como decía, tenemos un invitado muy especial, alguien que conoce muy bien este plató, alguien muy querido aquí en Bollers, y que jugó el partido, así que creo que es muy justo que esté en este debate, representando al Team Barcelona, así que quiero un fuerte aplauso para Gerson. ¿Qué tal, Madem? ¿Cómo estás? Dios mío. Me pongo aquí en medio, ¿vale? Si nos importa. ¿Qué es lo que? Me pongo aquí en medio. ¿Qué flow ese apaño? ¿Estoy seguro aquí en medio? Sí, estás bien. ¿Estás bien? Si no me dan, yo no me vuelvo. A todo el mundo nos ha gustado la oportunidad de dar un titular. ¿Tú podrías dar un titular sobre la parada 1 de Bollers? ¿Tú que has vivido una temporada entera? Golpes o Lloros. Una de las dos. Vale. ¿Quieres entrar en este tema? Me refiero a que queréis entrar en este tema, en el tema de… Golpes o Lloros. Yo para mí el tema está en el nivel de faltas que hubo. Yo os puedo dar mi opinión y después si queréis abro el melón y lo damos. Para mí fue de menos a más. Para mí el primer partido hay un buen nivel de faltas por parte de ambos equipos. Y va a más a partir del Game 2. Entonces, yo la culpa a un segundo Ima creo que el partido acaba totalmente fuera de sitio. O sea, como público, más de una persona que lo vio y el público también me dijo esto no era baloncesto. Entonces, yo aquí, aunque la gente se queja mucho de tus faltas, que yo puedo estar de acuerdo, es que creo que el error fue que pusimos nosotros ese nivel de faltas. O sea, Jay en el momento que empieza a hacer alguna falta de más, sea por su enfado, como ha comentado hoy, que ya nos ha dicho que lo vio ahora en frío, marcamos nosotros en el nivel y en el partido 3, todo el mundo ya se pega. Ya es una UFC, que para mí como espectador fue una mierda. Entonces, creo que es el aprendizaje. Voy a decir una cosa y acabo, es que en Mallorca no va a haber árbitros. Seguiremos con que es el streetball, con que podéis pitar faltas vosotros. Si se repite el show este, a partir de Málaga y para adelante habrá árbitros. Es un poco el ultimátum que os doy. ¿Parece bien? A mí me parece bien. Ok. Pues, tema nivel de faltas, no sé, si queréis hablar, Jerry y Gerson, que estuvisteis más involucrados, ¿cómo lo visteis desde dentro? Yo quería dar una anotación a lo de las faltas, porque había momentos que no pitábamos falta. O sea, que igual eran pasos o tal, pero que ya el ambiente decía, no es falta, no es falta. Igual no había escuchado la otra punta y nosotros nos veníamos súper arriba pensando que la otra había pitado falta. Pues me pasó con una que pitaron fuera, no sé si fue Gerson con no sé qué, y pensé que habían pitado falta y ya fue como otra falta, no sé qué. Entonces yo creo que también nos vinimos arriba por el entorno, eso lo que dices, ¿no? Del primer partido bien, luego ir subiendo poco a poco y al final fue el día que hasta, yo qué sé, hasta la ganasta de ganar fue falta también, yo qué sé, todo fue falta. Jere, un poco eso, el nivel de faltas, ¿cómo lo viste creciendo a más y cómo lo viste tú desde dentro? Sinceramente yo, por lo que me acuerdo, por qué me calenté, porque hubo una que creo que no se estaba defendiendo atacando, que el cabrón me empujó. Eso ya me calentó. Y dije, bueno, ahora pasame en cara y lo dije en la cara y lo aparto. Luego la segunda fue que yo estaba defendiendo, ¿vale? Y me empuja y me cae al suelo. Ahí ya se me progó la cabeza. Me levanté tranquilo, pero se me progó la cabeza, es lo que me acuerdo. Se me pasó un poquito, la verdad que me calenté, digamos que me calenté al principio porque hubo una situación que me calentaron y claro, he mantenido ese nivel todo el partido, ¿sabes? Cosa que, porque estaba cabreado un poquito, la verdad. Entonces, debería haber bajado un poquito la intensidad en defensa y tal, pero en ese momento yo ya no estaba pensando, no estaba pensando. ¿Qué es el juego que dices tú? A ver, mi opinión es, yo si hay pila de golpe, puedo defender con golpe y si no hay golpe, pues defiendo sin golpe. A mí lo que no me gustó es que pongamos un, como has dicho tú, un nivel de faltas, como dicen los árbitros, un criterio y luego llorar por encima de ese criterio. O sea, si yo te empujo y luego tú me empujas, que yo te devuelva el empujando, pues llorar. Porque ya me has empujado, ya has puesto ese nivel. Yo no te he empujado, lo has puesto despacio. No, 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 es un ejemplo, ¿entiendes? Ya hemos hecho un nivel todo, que aquí todo el mundo me dio pila de golpe, todo el mundo lo sabe. Eso, yo quiero todo el mundo. Menos Paul. No, espera, espera, espera. Bueno, usted me pegaba también a veces. Espera, espera, quita, que estoy hablando. Espera, pero vengas todo el mundo. Ya tienes muchas cámaras, bro. Espera, estoy hablando yo, ¿vale? ¿Puedo hablar? Ya está. Acaba, acaba, ibas tú. Luego puedes hablar. Bueno, es eso, que hay un nivel de faltas y, pues, si a mí me las dan, pues yo doy, y si yo doy, pues a mí me las darán. Tú no me ves llorando. Pues ya está, ¿cuál es la necesidad? No, ya, tú no tienes nada que perder. Espera, ahora que has dicho las cámaras… No, no, no cambies el tema. No, 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 lo voy a sacar porque me molesta mucho que lo hagas. Sí, sí. En el partido hubo un punto que yo me cabreo contigo y cojo la pelota y te la tiro y me acerco y te defiendo yo. Y es porque, literalmente, eres una persona muy diferente cuando hay cámaras a cuando no las hay. Y el Jay, y el Jay, y el Jay, y el Jay se cabrea contigo porque tú lo que le hiciste a él, estamos cualquier tarde en Sanso, en Poplano, y no se lo haces. Esa es la gran diferencia. Ah, que se supone que yo le he hecho algo. Tú, yo a él. No, no, no. Algunas actitudes. Yo no hablo de que en el partido él fuera más guarro que tú o menos. Yo no entro en eso. Yo entro en que las actitudes, posteriormente a la falta o a quejarse, la manera que tú le tratas a él no es la misma cuando hay cámaras a cuando no. Sí, que es lo mismo. No es la misma. Nunca nos habíamos dado así. No sabes bien que no es la misma. Nunca nos habíamos dado así. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque el mojo que me acabas de soltar a mí cuando te he intentado decir un comentario a buenas, es lo mismo. Fuera de cámaras no me hablas así y ahora lo has hecho porque estamos en un plató. ¡Claro! Y lo sabes bien. ¿Sí? Sí. Es así. Yo te puedo decir una cosa. Mi opinión, ¿eh? Sí, sí. Yo pienso que había algo muy emocional en el partido. ¿Estás frustrado? Claro. ¡Yo! ¡Wow! ¡Estás frustrado! Yo voy a decir mi opinión. Yo pienso que, Ita, que todo lo contrario, tío. Yo pienso que Gerson supo jugar mucho mejor con las emociones y sacar de él mismo el mejor baloncesto que vosotros no sacasteis. Que después acabasteis. ¡Joder! Si fue el mejor del partido. Es tu opinión. Y con una sonrisa, ¿eh? Es mi opinión. Perfecto. Totalmente. Perfecto. Pero para mí lo fue desde fuera, desde una ponte fría. Y para mí supo usar esas emociones que todo el mundo tenía, todo el mundo estaba nervioso, y transmitirlas en jugar bien. Que os pegasteis mucho, ¿eh? Yo no hablo de pegaros. Hablo de baloncesto ahora. O sea, es lo que yo veo. Es como lo vi desde fuera. ¿Y me puedes decir en qué momento te golpeo yo el equipo del partido? Tú el mundazo. Yo no veo de dónde vienen. No, no, pero yo te defendí en tres ocasiones cuando te golpeé. Solo por curiosidad. No va todo sobre ti. Yo le pegué dos veces buenas, ¿eh? Y yo le pego una colleja y ni siquiera jugué. Yo a ti no recuerdo pegarte, la verdad. Bueno, pero que al final no pasa nada con que me den, porque yo estaba dando tan bien. El nivel de faltas era ese. Mi problema es que… ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? Si somos doce hombres… ¿Eh? Que nos dimos todos. Claro, ¿para qué llorar? Es mi cuestión. Es que a mí no me gusta cómo se generaliza mucho, me molesta. ¿Pero qué es llorar? ¿Sabes? Me gustaría que dijeras… Tú me lloraste mucho durante el partido, pero tú… Claro. El equipo no, porque estás hablando de mi equipo y no quiero que mi equipo… ¿Quién lloró? ¿Quién lloró? No lloró, para mí. Porque este no te lloró en ningún momento. Dale, dale, yo te digo… Son seis, tú te sabes los seis. Ya está. A mí no lloró Goliath y Blackman. Tú no lloraste, pero dabas golpes, ¿sabes? Yo lloré. Bueno, claro, pero no lloré. Claro, tú respondías. Si tienes que llorar jugando contra vosotros… Lo que estás haciendo tú es llorar ahora, bro, ya. De que yo cambio, que yo en Sans a él no le haría eso… Es la verdad. Yo me acuerdo cuando fuimos a jugar un encanto que tú ibas con él… Sí. No, claro que no lo hizo. No, te lo estabas haciendo a él. Ah, no, si tú ibas conmigo. Estaba con Sampa. Yo iba contigo. Bueno… Lo que dice a Jerez no se lo dice a Sampa. Ya se me va. Ya se me va. Pero… Pero lo vamos a dejar aquí. Yo creo que hay muchas también opiniones fuera de cámara que habéis dado todos y pueden entrar en este momento con esto. Ya he dicho mi opinión. Creo que el público también ha hablado. Y a veces también está bien dejar el ego y escuchar el público. Creo que está guay eso. Algún tema más que quieras comentar. Para mí hablar del equipo rival a nivel de básquet. ¿Algún jugador en especial que os gustó, que no os gustó? Colead, por ejemplo, puedes hablar de Frexpu, de Byron, que estuvieron en tu posición. No sé. Byron es un tío duro. Lo hizo muy bien. Sobre todo aprovecho creo que muy bien los cambios defensivos en cuanto a las continuaciones. Continuaba rápido. Me pasaron bien. Nos hicieron daño ahí. Sobre todo también yo me incluyo defendiendo al pequeño porque es lo que te he dicho antes. Sí que este toque en defensa. Yo sufro mucho en el cambio. Cuando defiendo a un pequeño, al fin y al cabo soy un morlaco de 120 kilos. El caño de Jerry Green me hubiera pasado él por debajo de las piernas también fácilmente. ¿Entiendes? Un gol, por ejemplo, que lo viste desde fuera. Team Barcelona. En sus jugadores. Yo te diría que Gerson para mí jugó muy bien, como habéis dicho antes. Gerard Sula también. Pero Gerard Sula yo me esperaba que jugara bien. Tengo que decir a alguien que me sorprendió mucho y es que Jerry Green me sorprendió mucho. Sinceramente, para bien. Pensaba que se iba a cagar. También tengo que decir, aunque mucha gente no estará de acuerdo, que si yo hubiera jugado ese partido, Jerry Green no hubiera hecho ni la mitad de lo que hizo y te lo puedo asegurar. Claro. Pero se la tenemos que dar que el chaval le echó huevos y jugó de puta madre y desde aquí ole él. Cien por cien. Yo se lo voy a decir una cosa primero con Jerry y con Artur, que yo sé que son jugadorazos. Si no, no hubieran estado en el Team Barcelona. Pero hay dos acciones que para mí definen muy bien por qué no están en bowlers. Y son que cuando el partido está más caliente y tienen la bola para ganar, hay un contraataque de Artur que se va solo y la regala y hay un triple de Jerry Green para ganar el partido 20-20 agua. Después de un robo a Jay. Un agua a un metro. Y eso no quita que sean grandes jugadores, pero la gestión emocional de esos momentos y de todo lo que supone estar en bowlers, como por ejemplo que te caiga una lluvia de hate como le pasó a Jerry ahora, por eso no estoy en bowlers. Son gente joven que puede mejorar eso y en un futuro estarlo, ¿sabes? Pero que la gente tiene que entender que hay mucho más en bowlers que moverse bien o hacer un highlight. Qué personalidad. Y que al final, aunque tengas esa sangre fría, te van a caer porque Jay hizo dos for the wins y están cayendo durísimas. La sangre la tuvo y… Total. Gerson, te voy a despedir. Muchas gracias por estar aquí porque vamos a hacer un poco de votaciones. Entonces prefiero que esté el equipo. Me gustaría mucho darle un fuerte abrazo a Gerson por venirse y por el partido que hizo y después… Vale, va. Pues ha llegado el momento. O sea, me dio la sensación también que se celebraban más nuestros fallos, incluso que algunas canastas rivales. Y cuando se llega a estos puntos, el hate en redes simplemente… Te falta ver sobre qué van a hacer el hate, pero ya sabes que va a caer el hate. Vale, pues hasta aquí cerramos el debate general. Creo que hemos hablado bastante de los temas calentitos que había. Pero ha llegado el momento de la verdad, ¿vale, chicos? Se toca votar. Primeras votaciones para la mayoría de vosotros. También tenemos las de Blackman desde casa, igual que tenemos también declaraciones suyas. En… ¿Quién quiere empezar? ¿Quién se quiere empezar a mojar con las primeras votaciones de Bollers? Para el tema puntuaciones, como sabéis, Paul no jugó y la norma de Bollers, que dice que si Algon no juega de forma justificada, como en este caso una lesión, automáticamente tiene el mínimo de puntos posibles. Eso significa como si tanto el público como todos los que estamos aquí hoy le hemos votado a Paul con un punto, ¿vale? Es una putada, pero Paul habrá que intentar remontarlo. No, no me preocupa. Ima, con tus votaciones. Let's go. Marcheta, a ver. Antes de decir las votaciones, yo quería aclarar que para mí el equipo fue un 3 todos. O sea, me refiero a nivel de cuando he visto el partido, yo creo que un 3 porque nadie fue un 5 ni nadie fue un 1. ¿Vale? Incluso he escuchado los comentarios de Paul de fondo y animan. O sea, todo el equipo un 3. Ahora bien, para mí las votaciones son el 1 de Paul, el 2 se lo doy a Yere, ¿vale? Porque creo que es un jugador que lo puedes reventar en la calle, pero se le fue y, pues bueno, piques y lo que sea, cosas de calle que pasaron y ya está. Igualmente me tiró los 2 for the win. O sea, para el equipo, perfecto. El 3 se lo doy a Keita, ¿vale? Porque creo que lo hizo bien, pero su papel de shooter le costó un poco, ¿vale? A nivel de meter y tal. Pero bueno, la veteranía, haber estado aquí, conocer la gente, los piques con Gerson, tal, bueno, ayudó también al equipo en según qué momentos. El 4 se lo voy a dar a Black, simplemente porque creo que ha hecho más mates en la primera parada que en todo lo que hizo Denis el año pasado, ¿vale? Y el 5, creo que no hay que pensar mucho, Goliath, porque se comió a los dos pivots que estaban por detrás de él. Entonces, blanco y en botella, Goliath. Perfecto. El gol de Crave, patrocinador de este año también, se va para… ¿Quién lo dice? ¿Quién lo va? Va yo mismo. Venga, Pol. Tengo hambre y quiero probar esos Crave. Ahí va. A ver, espera, los primeros los probamos, a ver. Yo un punto se lo doy a Keita, ya que como shooter pienso que no dio el mejor papel posible. Igualmente me gustó cómo jugó, pero me estoy basando en la posición. Luego los tres puntos o dos… No. Dos. Dos. Los dos puntos se los doy a Ima, porque pienso que para ser un jugadorazo como es, no dio el nivel que tendría que haber dado, en mi opinión. O sea, pienso que Ima es un jugador que ha estado en E vale plata. Me esperaba mucho más que él en el parque, sinceramente, pero estoy seguro que va a demostrar en los siguientes partidos y tal. Tres puntos se los doy a Jay, porque pese a que hubieron actitudes que no fueron las mejores pegando hostias y tal, pienso que al final tuvo la sangre fría y tuvo lo que tuvo que tener para hacer ganar al equipo, así que eso me gustó. Los cuatro puntos se los doy a Blackman, ya que pienso que como Dunker hizo su faena y la hizo a la perfección. El tapón ese fue criminal, también suma mucho en la votación. Y cinco puntos, tengo que decirlo, para Roger, porque pienso que como pivot hizo lo que tenía que hacer, se comió a los dos pivots que hablaban mucho de él y tal, así que esa es mi votación. Perfecto. Mételo en los craves ahí y pasas el ball al next. ¿Vas tú? ¿Jere? Roger? Perfecto. Debuta. A mí quitarme lo rápido. Debuta. Tú, tú, tú un poquitos, eh. Tú un poquitos que estabas cansado en el tercer partido, chava. Me los cuento. Que estabas sufriendo en el tercer partido. Tú dirás. Bueno, dos puntos, se los doy a Emanuel, un poco por lo que ha dicho Paul, creo que es un jugadorazo también. Y sí que en ciertos momentos que necesitábamos como subir, necesitábamos esas canastas, creo que no seleccionó bien algunos tiros. Aún así, te animo y confío en que lo vas a petar y que sigues tirando esos tiros que crees que van a entrar, porque sé que los vas a meter. Pero bueno, desde mi punto de vista, por eso. Bueno, luego es que en verdad en estas he tenido también muchas dudas. En el tercero he puesto a Keita, aunque sé que tengo que justificar que la posición de Shooter tiene que ser súper complicada, pero también un poco por ese tema. Aunque creo que todos hemos visto jugar a Keita y sabemos lo que mete y lo que tal y sé que lo va a petar. Luego los cuatro puntos a Blackman, porque sí que es cierto que quizá en cuanto a puntos y tal, quizá no aporto tanto como para así decirlo, pero en lo que es Show y lo que a mí me genera que se pegue ese mataco después del tapón, a mí me pegó un subidón, tío, que eso ayuda a que las cosas iban muy bien, o sea, que fueran bien. A mí que esas cosas quizá no lo valoro más, porque obviamente si te metes dos mates, que si uno mete 20 puntos, ya me entiendes, pues, pero en esos momentos que hacían falta, que parecía que tal, venía él por detrás, ¡pumba! Tablero. A mí la verdad que me encantó, me dio mucha energía y creo que para mí se merecen esos cuatro puntos. Y los cinco se los doy a Jerez porque, pese a lo de las faltas y lo que hemos comentado antes, también le defendieron con faltas y sacó esa sangre fría cuando no entraban los puntos para meter los dos for the wins. Y al fin y al cabo, pues, a sacar los partidos. ¿Quién quiere darle? Como quieras. Dale. Toma, bro. Con el ball de Crave. Me quedo un poquito para mí. Peaje. Peaje. Peaje, Ima. Hombre. Dale, Jey. Ahí. Ya de por sí el uno va, Paul. Porque no ha jugado. Sí, sí. El uno está. Vale. Los dos puntos los voy a dar a Imanol. Sinceramente, lo estuve dudando un poquito, pero la cosa es que como su función de defensor, cuando tenía que coger al mejor jugador del otro equipo, que en ese caso era Gerson ofensivamente, no lo ha cogido y lo tuve que coger entre yo y Keita, entonces se lo doy a él porque, digamos, no ha pillado el smoke, sinceramente. Eso uno. Tres puntos los voy a dar a Blackman. Blackman ha dado mucho show. Es su madre un poquito. Ha dado mucho show. Ha hecho lo que tiene que hacer. Eso sí. A nivel de ataque me costó un poquito dónde pillarle, dónde colocarle o, digamos, dónde se coloca él nuevamente para jugar con él. Pero me faltó un poquito más... Más de... No sé. Algún trabajo más sucio, sinceramente, de su parte. Pero sin quitar los ojos ha hecho bastante bien con los mates y el taponaco. Eso no se lo descarto. Cuarto punto de soldado era Roger. Roger, sinceramente, ha empezado de puta madre. Yo he pensado que ya se va a llevar el MVP ya. De cómo empezó. O sea, ha metido los primeros puntos que teníamos. Pero luego, a lo largo de partidos, como que... Ha desaparecido poco a poco, sinceramente. Poco a poco. Pero a nivel de pegarse con los demás lo ha hecho bastante bien. Entonces, yo se lo doy porque ha hecho mucho trabajo y ha estado constante. Llega a meter también ni que sea la misma o la mitad de lo que ha metido en el primer partido porque no ha metido todo. Y de cinco lo voy a dar a Keita. Para los que piensan que así es a mí mismo, no. Sinceramente, si vemos el partido, Keita ha generado muchísimo. Ha empezado también anotando al principio. No he pensado solo por él, pero también por el equipo. He repartido bastantes bolas. También he estado en defensa. Sí, el papel del shooter es complicado. Estando en un partido que es todo físico, seguramente estaba cansado también. Todo el mundo hemos fallado tiros. Pero solo el cinco porque, sinceramente, si no fuera por esa intensidad que ha dado desde el primer momento, es complicado ganar el partido, creo yo. Pues, Keita, el último. Pásale, Paul. Vale. Voy a justificar la primera porque me ha costado mucho. De hecho, como ha dicho Imanol, a ninguno del equipo le daría más de un tres o un dos. O sea, ninguno por debajo del dos ni ninguno por encima del tres daría la verdad. Pero como hay que repartir los puntos, pues tuve que argumentarlo yo de forma interna. Así que, bueno, empiezo con Blackman en posición de dos. Sí que es cierto que hizo su función de dunker. Pero para mí el partido son tres partidos y para mí aparece a ratos del partido. Y creo que igual que la capacidad que tiene, que sabemos todos, de pegar tapones y de ir a por todo, creo que si hubiera puesto más energía probablemente nos hubiese resultado más fácil ganar. Más al ser un partido tan físico. Luego, Imanol, le doy los tres puntos porque considero que Imanol puede dar mucho más de él, pero muchísimo más. Sobre todo en defensa, para mí no me sentí seguro. Al igual que el año pasado creo que transmitía mucha seguridad en defensa, este año me ha faltado eso en primera parada. Y ofensivamente creo que es un tío que ya le entran los tiros, que es el primer partido y es normal. Luego he tenido muchas dudas aquí en la cuarta y quinta posición. Él podría cambiar perfectamente el orden, pero le voy a dar los cuatro al Jeremiah por el tema de la actitud. Porque sí es cierto que le dieron mucho y todo, pero yo es lo que le he dicho. Y yo además me he matado con él durante horas a unos contra unos. Y creo que pudo aguantar más de algún contacto que igual se dejó llevar un poco también por el ambiente y por el que me han dado la hostia. Y parece fuerte y la exagero un poco. Entonces por esto le daría los cuatro puntos al Jay. Y al golear le doy los cinco puntos y va a ser probablemente la primera vez que le dé cinco puntos si no interviene más durante el partido como he dicho con Blackman. Porque en el primer partido parecía que iba a ser un show total y luego sí que me faltó que fue desapareciendo a ratos por el cansancio, primera parada, nervios, pero me faltó un poco más de eso. Perfecto, vamos a ver las votaciones de Blackman, desde la playa por cierto. ¿Qué pasa chavales? Después del partido de Barcelona pues he querido tomarme unas vacaciones. Me vi en las situaciones en las que suelo hacer yo lo mío. Hice unos cuantos mates, que estuvieron muy guapos, creo que caldearon mucho el ambiente, pero lo que se llevó la guindilla fue el tapón que se llevó mi colega Gerald Solar. Es lo que pasa, si intentas hacerme un mate te llevas el tapón, lo siento bro. El dos se lo voy a dar a Kim Tekeita, porque sí que metió unos cuantos triples, un par de gananzas, pero yo creo que podría haber aprovechado mucho más la ventaja con Artur y con JDG. Tres puntos se los voy a dar a Imanol, porque bueno, en ataque no aportó mucho, pero en defensa sí que se le vio con Freshwood o Byron sobre todo. Cuatro puntos se los voy a dar a Jeremiah. Sí que es verdad que Jeremiah estuvo ahí pique y pique, al final no atacaba mucho, respetaba muchas faltas, pero al final fue un poco más resolutivo. Mis cinco puntos van para Goliath, que bueno, creo que ha demostrado a todos que merece ser el pivot de goles. Porque el balón que necesitábamos meter o alguna ventaja de un par de puntos para ponernos por arriba, tal, era balón a goleta abajo y que hiciese lo suyo. Voy a seguir aquí un poquito. Chao. Para mí no estuvimos bien. Hicimos un partido de mierda. Creo que este equipo puede dar muchísimo más. Primero en defensa. Primero en defensa. Y después en ataque. Creo que se echó mucho menos a Paul. Creo que Keita tuvo que hacer un sobresfuerzo llevando el balón. Es una cosa que cuando dependes de un único ball handler, que alguien que lleva la bola, se nota. Y esperamos que Paul vuelva y le exigiremos muchísimo. Pero en ataque se tomaron más decisiones, los nervios nos pudieron, las emociones nos pudieron. Y creo que estoy de acuerdo con Ima y con Keita de que no pondré a nadie por encima del 3-4 porque la sensación no fue muy buena. Así que es verdad que muy contento de la actitud de sacarlo, cojones, y ganar el partido que al final es lo que queda. Pero, mis votaciones. Un punto para Paul. Para mí dos puntos para Jay. Y no tiene mucho que ver ni con el ataque ni con la defensa. Creo que Jay apareció. Quiso tirar la bola cuando iba caliente. Y yo sé que Jay va a dar muchísimo a ballers y es un baller de los pies a la cabeza. Pero, como ha dicho él, se le fueron las emociones y no se supo controlar en momentos. Y no me gustó ese pasar la línea a nivel de faltas. Ya lo hemos hablado. Sé que Jay va a dar el cambio y confío en él plenamente de que va a estar muy arriba en las clasificaciones de ballers. Con tres puntos, Imanol. Y el motivo es muy simple. Expectativas, exigencias que le hace a un jugador como Imanol. Seguramente, por los que lo conocemos más, pues es eso, ¿no? Quiero el máximo de ti. Espero el máximo de ti. Y aunque empezó muy bien, lo vi relajado, lo vi disfrutar. A medida que el partido avanzó, le vi que no encontraba su espacio o sus tiros cómodos. Y en defensa bajó un poco el ritmo y por eso le pongo un tres. Y quiero ser muy exigente con él porque sé que tiene el nivel de sobra para estar compitiendo por lo más alto también. Cuatro puntos se los doy a Keita. Creo que lo habéis definido muy bien el partido de Keita. Que fue, su parte de shooter no le entraron los tiros. Es así, puede pasar. Keita nos ha... De Keita hemos visto días increíbles donde literalmente no falla. Pero creo que Keita, a nivel de exigencia y a nivel de defensa y a nivel de cuando el partido... Hay un momento en el game 2, con tiempo muerto, cuatro a ocho perdiendo. Que coge la bola y mete tres canastas que para mí, el corazón que tiene Keita y cómo lo levantó hoy. Aunque el porcentaje de tiro fuera una mierda y aunque para mí puede defender mucho mejor. Pues lo de esos cuatro puntos y creo que está bien puesto. Cinco puntos para Blackman. Creo que la función la hizo bien. Creo que cuando le exiges a un dunker esto, pues lo dio. Creo que defendió correctamente. No creo que fuera espectacular. Sí que pienso que dio y cumplió con su papel. Y para mí, el MVP, lo he tenido bastante claro. Y es que, ¿qué le pedimos a Goliat como pivot? Y es, rebotear, pegarse, un porcentaje alto de tiro. Que esto no se aprecia en el vídeo, pero Goliat es el único jugador que metió más que falló. O estuvo en un porcentaje alrededor de los 50%. Y para mí luchó mucho. Y aunque es verdad que fue a menos que esas defensas de los cambios del pick and roll nos hicieron daño. Creo que su función de pivot la cumplió increíble. Así que lo doy en los seis puntos. Vale. Y ahora os digo el público. Como sabéis, este año el público cuenta el 50%. Así que cerramos ya votaciones. 24 horas han pasado desde el momento del vídeo. Si no has votado porque te has empanado para la siguiente, actívate las notificaciones y vota en la web de ballers.es. Y así quedan las votaciones de la audiencia. La audiencia da un punto a Paul, dos puntos a Imanol, tres puntos a Goliat, cuatro puntos a Jay, cinco puntos a Blackman y la audiencia le da el MVP a Keita. El público no suele equivocarse. Está mal esto. El público no se suele equivocar. Así quedan las votaciones finales de la primera parada de ballers. Y por lo tanto el ranking en general porque es la primera. Por último Paul con 11 puntos. Es un poco eso, el mínimo posible. Hay que levantarlo. Yo le confío a Full en ti. En penúltima posición Imanol con 26 puntos totales. ¿Algo que decir? No, no, no. ¿Te has sorprendido? Mejor. No, tampoco. O sea, pienso que si yo viniese de jugar en segunda catalana fliparían. Pero como tengo un nivel de, se supone que soy la hostia minagre, pues quieren más de mí. Pues nada, lo daremos. ¿Esta exigencia es algo que te toca las pelotas o crees que la... No, no, no. O sea, pienso que me pueden votar, incluso con un 1, eh. O sea, me pueden votar que menos que Paul. Yo venía aquí a disfrutar, a pasármelo bien, conocer a gente y todo el rollo. Y eso lo saben todos. Ahora, que digan argumentos que no sirven, pues a mí me la repampinfla. Pero que no quería defender a Gerson o a tal, cuando bloqueaban yo me quedaba con ellos y la pasaban. ¿Qué hago? ¿Le digo que me ataquen? O sea, me refiero... Pero bueno, oye, que perfecto. Eh... En cuarta posición... Pero no la cabe. Y ya muy, muy justito, Jere con 41 puntos. En tercera posición se sitúa Goliath con 46 puntos. El primer MVP, Footlooker, que por lo tanto se lleva unas zapatillas a escoger de la tienda es... Keita con 50 puntos. Aplausos. 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 muchas veces cuando yo me las cascaba y me las cascaba porque era el tirador e intentaba cumplir mi función entiendo, fallé mucho, pero teniendo en cuenta el partido que hicimos todos creo que es un poco injusto que se tengan en cuenta los fallos que tuve cuando fui el que más triples metió de los dos equipos habiendo un suten en el otro equipo me parece, igual o quizá uno metió uno más que yo o sea, no, me refiero estadísticamente igual alguno metió más, no lo sé, pero diría que fui yo, que metí cuatro la presión la acabé notando yo me pensaba que no, porque como ya había estado en bowlers y el año pasado, pues dentro que cabe, anoté bastante, pensé bueno al principio igual, empiezas fallando los primeros dos, tres triples como mucho, y luego seguramente ya entrarías en partido y tal, y vi que no fue así y empecé a sentir la presión de cero de cuatro, cero de cinco no sé cuándo la metí, pero creo que fue al partido del cero de seis o cero de siete no estoy seguro, pero el primer triple me tardó mucho en llegar, luego ya me solté más, pero mi sensación es que no habíamos tenido ningún rival así, también lo tengo que decir, es la primera vez que tenemos un rival tan difícil y que básicamente son los que hubiesen entrado si no hubiésemos estado cualquiera de los que estamos aquí ¿Alguien más que pueda comentar cómo ha hecho Emanuel y cómo ha hecho Keita, las votaciones del público, de los compañeros, Jay Goliath ¿Crees que han sido justos contigo, Jay? Justos, si van a contar la actitud, sí ¿Vale? Me gusta, me gusta que lo cojas y lo... A nivel de actitud, yo creo que el dos incluso el uno lo sé, sinceramente pero a nivel de no es por decirlo que soy un chulo pero a nivel de cuando tenemos que meter la ganancia para ganar, que nadie quiere la bola Keita está muerta, me la está pasando a mí yo no la quiero tampoco pero es como que bro si no la tiro yo, parece que esto ha cagado entonces dije, ¿sabes qué? La voy a tirar Entraron las dos, la llevamos Entonces yo no sé Llevamos a perder me pueden montar eso Me pueden montar todos dos ¿Sabes? Pero yo creo que yo van a meter esos dos tiros y no ganamos Y nos fue en el culo Y Goliath, por último ¿Algo sobre las votaciones? ¿O no hace falta, eh? Si no te sientes esto Yo la veo bien Sí que lo que de pasarme la bola adentro y sacarla yo no lo veo tanto como no me he querido jugar ese uno contra uno Quizá en ese momento en mi cabeza pienso coño, pues voy a sacar la pelota a ver si podemos encontrar un tiro por una opción No es crítica, eh No, no, no Yo te digo mi punto de vista como lo vi en el partido no fue guau me la saco de las manos fue más Vale, vale Vale, en ese momento vale yo que sé quizá venía de fallar un tiro tal quizá la mejor opción para el equipo es un pase un tal que entiendo que tal, eh y no te critico por tus fallos ni nada Y ya está y en cuanto a la votación pues sí la verdad que si ves el partido una parte de los puntos que meten y yo lo reconozco es por los desajustes del cambio defensivo de si me superan o tal O sea que te parece justo donde se te ha situado en esta primera parada Sí, sí, sí Vale, muy rápidamente nombre MVP rival Empiezas tu goleta ahora Vale Gerson Ima Byron Gerard Sula Gerson la pantera Puse Sula pero Gerson después de verlo por segunda vez Para mí estuvo entre Byron y Gerson pero me quedo con Gerson El público vota también con más de un 50% de los votos del público a Gerson como MVP así que tenemos por aquí Gerson felicidades Muy merecido Muy merecido Muy merecido Muy merecido Muy merecido Muy merecido Hoy nos trae Crave las top 3 mejores jugadas de la parada 1 así que que entren las top 3 jugadas Vuela Vuela más rápida Sí ¡Aaah! ¡Let's go! ¡Aaah! ¡Bien! 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 Vamos con las dos secciones nuevas, creo que están divertidas Pero antes, la próxima parada es Mallorca, una ciudad nueva Con grandes expectativas, estoy un poco cagado a ver si va gente o no Este sábado, este mismo fin de semana, 20 de julio, por la tarde en las canchas de Son Mosh Así que os esperamos a todos ahí para jugar contra el Team Mallorca Intentar conseguir esa segunda victoria para Bollers Ahora, presentamos nueva sección y es leyendo comentarios de hate Vale, ahora ya que hemos bajado, ya nos hemos echado las risas, hemos debatido Básicamente te hemos preparado un par o tres de capturas de comentarios sobre ti Hoy porque ha sido el que ha recido más Pero el siguiente día, si es Paul o es Keita, serán los que leen Esas risas, no tiene que ser a hate malo Pero te invitamos a leerlas, parece bien Teresco, yo he traído una cosa para esta sección, si me permites Por supuesto Sobre todo, bueno Bien, bien, bien Me desbola tú Hola, soy Jay y esos son los comentarios de hate que recibe Ya, bien, vamos a ver esto Mejor me pongo a ver boxeo que a ver esto Vale, bien, ¿qué nota le pones del 1 al 10? Gracias, voy a poner un 8,5 Vale, siguiente Me gusta, me gusta, vamos a ver este Pero aquí me la detesta, este año se convirtieron en un grupo de usa libre Que poco baloncesto Va a celebrar cada derrota de boxeo, estresco Me cae muy bien y yo leo por el contenido pero el equipo deja que desear No pensaba que fuera a haber un jugador más llorón que Edu Pero con Jerez se ha visto todo Que el jugador más llorón suerte con el proyecto Uuuh, este es más personal, eh Suerte con el proyecto No, no, este se ha quedado a gusto Este se ha quedado a gusto Eso lo leí y pensé que cabrón Que hace chamo con el comentario de este, tío Nota de este que ha ido a hacer daño Este, bueno, ha hecho hace daño Un 5, un 5 de 10, vale, ok Next, hay dos más solo, creo, o uno más Este es buenísimo, este es muy bueno Jerez, esto es Boers, no la velada Vale ¿No la qué? No la velada, hostia Este muy bien, este muy bien Mira, este lo pongo yo porque me ha gustado ¿Este le pones un? No, un 10 Vale, un 10 Y último, este es de Instagram Hay algo de jugador de la falta Me ha gustado leerlo, bro Hay algo de jugador de la falta Vale, bien Bien, nota de este último 9 Bien, bien Bueno, un aplauso para Jerez para asumir un poco el hate con buen humor Muy bien Lo bueno es que como ya tengo experiencia en esto De esos comentarios y tal No me afectaron mucho Sí que había un comentario que era fuera de contexto Sinceramente Que alguno que sobraba Pero yo lo toleré bien, sinceramente Me fui a casa tranquilo Y mi madre me quería igual Así que Vale, y por último vamos a hacer la última sección Y es que hay una cosa que estoy seguro que echáis de menos Que es el castigo No hay vídeo de castigo Pero dijimos que el castigo estaría dentro de las paradas Tanto del debate como del partido Y es que el castigo va a ser lo siguiente El jugador elegido como el peor Va a tener que llevar una prenda de ropa que escoja el resto del equipo durante la próxima parada Puede ser una cinta rosa en la cabeza Puede ser un calentador fosforito Lo que el equipo escoja Puede ser una mochila de la Hello Kitty Me gusta Puede ser lo que queramos ¿Vale? Me encanta Pero el castigado ¿Cómo se va a decidir? Con esta nueva sección El cara a cara Los dos peores votados Se van a enfrentar aquí Y ahora para defender sus posiciones Y se va a posicionar primero sus compañeros Y después vosotros Porque ya en Instagram podéis comentar Entre Salva Yere o Salva Imanol El jugador que reciba más votos a favor Va a ser el que no se ha castigado El que no, pues va a pringar Así que ahora cara a cara Para defender sus posiciones En 30 segundos Y dejamos la gala aquí Por cierto chavales Tanto en el jump Como en esta primera gala Ya veis que vamos con los pies Con unas zapatillas increíbles Que son las Converse Weapon Y que creo que nos quedan a todos muy facheritas Así que tendréis el link por aquí debajo Y le podéis echar un vistazo en la web de Footlooker Así que Converse Los habéis vestido Facherito, facherito Tienes 30 segundos Para convencer al público De por qué Debes ser salvado 3, 2, 1 Ya Yo creo que no me ha dejado el castigo Porque he metido los dos gamers Para ganar los dos partidos Que necesitábamos para ganar Me he defendido Al mejor jugador del otro equipo Durante todo el partido Sí que he jugado a Warro He sido bastante Warro Sinceramente Y aunque ayer Todo el hate Si los dos Game Winners Ballers 1 Perdón Ballers 2 La primera parada Lo hubo eso es perdido Así que Yo creo que No debería ser castigado Le sobran 7 segundos Muy sobrados Y Manol Tienes 30 segundos En 3 2 1 Salva a Manol Bueno yo creo que tendría que estar salvado Ya antes de la votación Y de estar aquí con Jay Pero bueno Pienso que tengo Una imagen de que tengo que ser la hostia Mi tercera vez que bajó al parque Creo que tampoco lo he hecho tan mal Creo que Los que están por aquí igual A su tercera vez No estaban en Ballers Pero bueno Podéis salvar a mí Podéis salvar a él El que lleva la prenda Va a hacer el ridículo igualmente Y ya está Salva a Jeremaya Me ha gustado más su justificación Salva a Jeremaya Salva a Jay Me ha gustado más la hostilización de Jay Salva a Jay Así que como os he dicho Desde ya En el Instagram de Ballers El último tiro Y ahora mismo a votar Salvar a Jay O salvar a Manol Nos esperamos ahí Let's go Nada más familia Espero que os haya encantado Esta gala 1 de Ballers Primera gala de los chicos Menos de que y tal El resto Han debutado Creo que han hecho muy muy bien Irán a más Estoy seguro Mallorca será una gran gran parada Y nos veremos de vuelta En nada En un par de semanetas Aquí mismo Con la gala del partido 2 Nada más Like, suscribiros Mil gracias a todos los patrocinadores Sobre todo en este caso A Fullduker y a Converse Y nada más Like, suscribiros Y nos vemos muy muy prontito Seguid las redes de Ballers Chao, chao, chao Chao, chao ¿Qué tal familia? Venimos con una de las peores noticias Que os teníamos que comunicar Desde que ha empezado este proyecto de Ballers Y es una lesión Y creo que al final Nadie quiere eso No nos lo habíamos encontrado Por lo menos de larga duración Ni en la primera Ni en la segunda temporada Y bueno Yere Pues se ha fracturado el pie La baja estimada Es entre 6-8 semanas Lo que le impediría jugar La mayoría de las paradas Y conjuntamente Se ha decidido Tanto con Yere Como con el equipo de dirección Que Yere no sigan goles ¿Vale? Es una noticia muy triste Después de lo que pasa En la primera parada Creo que Yere Tuvo una muy buena actitud Pues pidiendo disculpas En la gala que acabáis de ver Y tal Y con ganas de demostrar Que es una gran persona Y un gran jugador Entonces a mí me da mucha rabia Que no veáis el potencial real de Yere Pero bueno Estoy seguro que lo veremos En muchísimas cosas más A nivel de Quién va a entrar como sexto hombre Lo tendréis mañana En el Instagram de Ballers Y ahora os dejaremos un vídeo Del propio Yere Explicando qué pasó Un poco la lesión Y la situación suya A mí personalmente Me jode mucho Creo que es algo Que nadie quería Pero bueno Son cosas que nadie puede controlar Que no podemos hacer nada al respecto Y lo que toca es asumir Aceptarlo Desearle a Yere Muchísima suerte Con la recuperación Que se cuide ese pie Lo podamos volver a ver Muy pronto en las pistas Así que nada más Siento hoy ir con malas noticias Pero es lo que toca Tendréis comunicado oficial En el Instagram de Ballers Y mañana Anunciaremos Quién será El sexto hombre Para esta segunda temporada ¿Vale? Nada más Un beso muy fuerte a todos Los quiero mucho Nos vemos en Mallorca Bueno chicos Es un vídeo de exploración De lo que ha pasado No me gusta hacer esos vídeos La verdad Pero creo que Necesitaré saber esto Bueno A algunos Les gustaría saber Qué ha pasado Pero Voy a dejar estar en Ballers No pude Representar El puesto de sexto hombre Este año Y Esto Creo que empezó En Dos jugadas Me parece En el partido de Ballers Contra El team Barcelona Que me cae mal Me cae mal Y Pensé que era nada más El compre y tal Pero Lo dejé pasar Unos días Pensaba que se iba a curar Pero aún iba con molestias Y entonces El sábado pasado Día 13 Fue a jugar un 3x3 En Badalona Y Me he vuelto a caer mal Pero esta vez Un poquito más heavy Y Nada Tenía un dolor increíble Pide el cambio Miré el pie Pensaba que el tobillo Pero no era el tobillo Era literalmente el pie Y nada He podido acabar el partido Pero No podía jugar Sinceramente Acabé y todo Fue ambulancia Me llevaron al hospital Y de ahí me dijeron Que tengo El pie roto Tengo el pie roto Tengo el pie roto Así que Voy a estar un tiempo fuera Sinceramente Estoy bien Me esperaba que le iba a tomar Bastante peor De lo que me esperaba Pero Lo estoy tomando bastante bien Lo estoy tomando como que Bueno Es lo que hay Que vamos a hacer Y ya pensando en la recuperación Y que vamos a hacer mejor Y toda esa vaina Pero sinceramente Que estoy Como que Dolido En el sentido De no poder Estar con el equipo Un poquito Y Apoyarlos para el 6 de 6 Que queremos conseguir Este año Pero bueno Supongo que El equipo Va a que te reemplazar Va digamos A aportar su programa de arena Ok Pero nada Quiero decir Gracias a Tresco Por la oportunidad Y al proyecto también Por apoyarme Y todo eso Por escogerme también Por el sexto hombre También al equipo Por la buena onda que hay A Quinte A Rugger A Blackman A Emmanuel Y a Paul Forrest Os deseo todo lo mejor Que podáis conseguirse 6 de 6 Vale Aunque yo no esté Pero yo creo que lo haréis Bastante bien Sinceramente Lo hemos podido conseguir Con el equipo Contra el team Barcelona Creo que lo vamos a hacer otra vez Con las siguientes 5 o 6 Para las que nos quedan Y nada chicos Mucho año Mucha suerte Y mucha salud Vale Cuidaos mucho Y os veré Cuando os veré Así que Sigau Tresco Tresco